Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La gracia de Dios es algo grandioso. Cuando la entendemos, el resultado será no solamente gozo para nosotros, sino preocupación por los demás. Lo que quiero decir es que cuando uno realmente experimenta el perdón de Dios, sentirá una carga por la condición espiritual de sus semejantes. Allí quedamos la semana pasada, cuando estudiábamos la vida de Jonás, y vimos que, a pesar de que Jonás manifestó un cambio en su vida, externamente, sus acciones visibles coincidían con lo que Dios quería que hiciera. Pero internamente pudimos ver que Jonás estaba muy alejado de los propósitos de Dios y de un carácter piadoso. Verán, se supone que la gracia de Dios debe traer a nuestras vidas un cambio que nos permita pensar, no de acuerdo a nuestra carne ni de acuerdo a nuestra voluntad egoísta, no de acuerdo a lo que parece justo a nuestros ojos, sino que empecemos a pensar a la luz de la soberanía de Dios, produciendo una experiencia de reino para todo el que será salvo. Y vimos que hubo una gran ciudad que fue movida a responder a la gracia de Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo el libro de Jonás en su capítulo final, libro de Jonás capítulo 4. Quedamos con Jonás quejándose. Él había salido de la ciudad por el lado oriental, y explicamos que el oriente está relacionado con el juicio, porque él todavía se aferraba a la esperanza de que al final Nínive sería destruida. Jonás sentía odio por esa gente. Y siempre que sentimos odio, se debe a que no hemos comprendido la misericordia y el perdón de Dios por nosotros. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho con el fin de tener una relación con nosotros, la gran misericordia y perdón que él ha derramado en nosotros, no podemos hacer menos que dejarnos cambiar y sentir una carga por la condición espiritual de los demás. Jonás sale de la ciudad, hace mucho calor. Dios busca mostrarle misericordia a Jonás y formó sobrenaturalmente, o literalmente preparó, una calabacera para que brote de la tierra y provea sombra para Jonás. Cuando Jonás recibe esa provisión divina, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que él se gozó con gran gozo, pero él no lograba entender que el pueblo de Nínive había experimentado esa misma provisión. ¿Qué pasó después? Leámoslo en el verso 7. La Biblia dice que Dios dio y que Dios también quitó. Él formó esa calabacera, pero solo por una noche. ¿Por qué? Verso 7. Recuerden lo que hemos visto. Todas las cosas en este libro obedecen a Dios, incluso algo tan pequeño como un gusanito. Verso 7. Y Dios preparó un gusano para que ascendiera en la mañana del día siguiente, con el fin de que hiriera a esta planta de calabazas. Muy interesante. En la mayoría de los lugares donde Dios se menciona en esta profecía, simplemente tenemos el término Elohim. Pero aquí descubrimos que dice, con ese artículo definido, que significa el Dios, lo hace enfático. ¿Qué nos enseña? Bien. Con frecuencia decimos que Dios es grande y lo es. Y por lo tanto, Dios hará grandes cosas y las hace. Pero este mismo Dios que hace grandes cosas, también está íntimamente al tanto de todos los detalles pequeños. Así que es el Dios, no es algún ángel, sino Dios mismo, quien dio la orden a este pequeño gusano. Dios es soberano incluso sobre los gusanitos. Y este gusano subió en la mañana del día siguiente e hirió la calabacera. ¿Y qué pasó? Empezó a marchitarse. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento oriental. No te pierdas esto. Porque, ¿dónde está Jonás? Está al oriente de la ciudad. ¿Qué significa el oriente? Juicio. Ahora Dios prepara un viento oriental. El oriente se relaciona con el juicio. Jonás está empezando a experimentar, a pequeña escala, proféticamente, el juicio de Dios con este viento. A un mínimo grado. ¿Qué está pidiendo Jonás? Está pidiendo la ira de Dios que venga a trastornar y destruir la ciudad. Él no entiende lo que está pidiendo. Entonces Dios le da una pequeña cucharada de lo que su juicio producirá. Volvamos con el verso 8. Y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un viento del oriente, un fuerte viento oriental. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Y qué hizo él? Se desmayó. Esta es la segunda vez que vemos a Jonás desmayarse. Lo habíamos visto ya en el capítulo 2. ¿Qué importancia tiene señalar estos desmayos? Son para enseñarnos algo. Dios está llevando a Jonás a un punto en el que no tiene el menor poder dentro de sí mismo. Él pasa a ser totalmente dependiente de Dios, porque esto muestra que Jonás se ha olvidado del tiempo que pasó en el vientre del pez, y también se ha olvidado del tiempo en el que experimentó el resultado de huir de Dios y descender hasta el Seol. Él olvidó que carece de mérito, habilidad y capacidad alguna para hacer cualquier cosa sin Dios. ¿Qué pasa luego? Verso 8. Y Jonás colapsó, se desmayó, y pidió, noten lo que él quería, pidió que su alma fuera tomada de él y que muriera porque dijo, me es mejor morir que vivir. Aquí Jonás es un hombre que simplemente no logra recordar la fidelidad de Dios. Dios fue fiel cuando él estaba en el vientre del pez. Dios fue fiel cuando estaba en el Seol y escuchó su oración. Hemos visto que Dios ha sido fiel en todo este libro con todo el mundo, incluyendo a Jonás. Todos los demás fueron conmovidos por esto, pero Jonás no. ¿Qué nos enseña esto? Recuerden cuando leemos este libro. Lo leemos en el día de la expiación, cuando buscamos la misericordia y el perdón de Dios. Y aquí está la razón por la que lo leemos ese día, porque cuando miramos la vida y nos miramos a nosotros mismos, lucimos mucho más parecidos a Jonás que a los ninivitas. Quiero decir, ¿de verdad somos rápidos para arrepentirnos? ¿Somos realmente rápidos para ayunar, para abstenernos de comida y bebida, entendiendo el juicio de Dios y respondiendo a esa amenaza? ¿O somos como Jonás, que cuando Dios nos enseña una lección, la escuchamos, pero olvidamos rápidamente? No la recordamos, no dejamos que impacte nuestra vida a futuro, sino que seguimos adelante en nuestra voluntad. Es muy fácil para nosotros y eso es lo que Jonás está haciendo. Entonces, es mejor para mí morir que vivir, dijo Jonás. Lo que busca decir es esto. Según muchos de los sabios de antaño, Jonás no está hablando en serio, sino que buscaba amenazar a Dios diciéndole Dios, si no me das lo que yo quiero, mejor me muero. Vaya declaración. Sin embargo, Dios no entra en pánico. Él no se deja manipular por nuestras amenazas. ¿Qué pasa entonces? Verso 9. Dios habló con Jonás. ¿Está bien que te enojes así por la calabacera? Y Jonás le dijo, sí. Básicamente le respondió que sí. Mira a mitad del verso 9. Y Dios le dijo, ¿Está bien que te enojes hasta la muerte? Verso 10. Y Jonás no dijo nada. Jonás se quedó callado. Jonás no está interesado en ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Este es otro ejemplo de cómo Jonás evita responder el llamado de Dios. Porque no quiere ver las cosas desde su perspectiva. Él está decidido, totalmente determinado en su terquedad, buscando que Dios vea las cosas desde su perspectiva. Verso 10. Y el Señor le dijo, tú te has compadecido, te has angustiado, te has preocupado por esta planta. Sientes lástima por esta planta, pero tú no tuviste nada que ver con ella. No tenías ninguna relación con ella. No trabajaste por ella ni la hiciste crecer. Y solo estuvo aquí por un día y el día siguiente pereció. ¿De qué está hablando? Jonás no había invertido personalmente nada en la planta. Solo recibió su beneficio. Pero Dios está diciendo, yo invertí personalmente en Nínive. ¿Por qué eso es tan importante? Es importante porque debemos entender que hay un llamado en nuestras vidas. No es un accidente que Pedro, cuando recibe ese mensaje, ¿y qué representa Pedro? Pedro representa al cuerpo de creyentes. Él es un discípulo, un seguidor del Mesías Yeshúa. Y cuando él estaba en Jope, ese mismo mensaje de llevarle la verdad al mundo fue dado a él. ¿Y qué hizo? Él respondió. Hay un mensaje en esto. Verán, a Jonás le fue dada gracia, pero una gracia del Antiguo Testamento. ¿Y por qué señaló eso? Recuerden de nuevo que este libro lo leemos durante el día de la expiación. Quiero compartirles que la expiación es buena, pero la redención es mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia? La expiación simplemente cubre el pecado, pero no lo quita. La expiación evita que Dios nos juzgue temporalmente, contiene su juicio a la espera de que algo mejor suceda. En hebreo, no hablamos del día de la expiación, sino decimos Yom Haquipurim, que significa el día de las expiaciones. ¿Por qué aparece en plural Yom Haquipurim y no Yom Haquipur en las Escrituras? Está en plural porque este día de expiaciones siempre causa que pensemos en una obra futura de Dios. Y esa obra futura de Dios no será expiatoria, sino que será redentora. ¿Cuál es la diferencia? La redención remueve la necesidad del juicio de Dios, porque la redención no cubre el pecado, sino que lo elimina. Lo arroja tan lejos está el oriente del occidente. Bien, a Jonás aquí Dios le dice, todavía a mitad del verso 10, Dios le plantea esto. Tú no trabajaste por esta planta, no la sembraste, ni la hiciste crecer, solo estuvo aquí un día. Esta calabacera era realmente insignificante, pero mira el verso 11, dice, Y tú consideras, o parece ante tus ojos recto, el que pienses que yo no debo tener misericordia de Nínive, de esta gran ciudad? ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está buscando que Jonás llegue a un entendimiento divino, es decir, lograr que Jonás vea las cosas desde la perspectiva de Dios. Te pregunto algo, ¿estás abierto a eso? Cuando oras, ¿buscas la perspectiva de Dios? ¿Te interesa conocer sus pensamientos en una situación dada? Cuando oras, ¿estás buscando entender la realidad conforme Dios la mira? Jonás no lo estaba. En todo este relato, Jonás no hace más que una cosa, está buscando manipular a Dios, quejándose, saliéndose de la ciudad, huyendo, rebelándose, todo esto con el fin de que una cosa pase, el juicio de Dios. Te diré algo, aquellos que realmente conocemos lo que la Biblia dice sobre el juicio de Dios, no estamos esperando que llegue el día del juicio. ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, lo que anhelamos es la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios le brinda a la gente la oportunidad de arrepentirse. Queremos ver a más y más personas llegando al conocimiento de la salvación, pero Jonás no quería eso en lo absoluto. Verso 11 de nuevo. Dios dice, ¿no deberías ser misericordioso o tener compasión por Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 12,000 veces 10? Es decir, 120,000 personas. ¿Piensas que ese número es una mera coincidencia? Verán, el número 12 aparece aquí por una razón, porque el 12 se relaciona con Israel. Lo que intenta comunicarle Dios a Jonás es lo siguiente, ¿no sabes lo que he hecho por Israel? ¿No sabes lo que tú has recibido? ¿Cómo es posible que seas tan pronto para olvidar eso con respecto a Nínive, esta gran ciudad? Les compartí anteriormente que este término, gran ciudad, aparece en el libro de Apocalipsis, en referencia a Jerusalén. Lo que Dios establece aquí es esto, que Él quiere tomar a otras ciudades, pues Jerusalén es conocida como Ir-Hakodesh, una ciudad santa, y Dios quiere tomar esa misma santidad que se supone debe caracterizar a Jerusalén y quiere verla iniciando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de Dios, mas Jonás se levanta férreamente en contra de ese plan. ¿Por qué? Porque no puede superar el odio que siente por su enemigo. Él no es capaz de orar por la paz de sus enemigos, por su salvación y bienestar. Dios dice, no te lo pierdas, verso 11. No es bueno que tenga yo compasión o misericordia por Nínive, esa gran ciudad en donde habitan 120,000 personas o 12,000 veces 10, hombres que no conocen la diferencia entre la derecha y la izquierda. ¿Por qué está eso allí? Este es un modismo hebreo. No distinguir tu derecha de tu izquierda significa que no hay revelación divina en ti. Algunos de los antiguos eruditos consideran que esto es una acusación contra Jonás e Israel en general. ¿Por qué razón? ¿Por qué Nínive no distingue su derecha de su izquierda? ¿Por qué no tienen revelación divina? La respuesta es la siguiente, porque Israel no se la ha brindado. Dios creó a Israel sobrenaturalmente con el fin de darles revelación para que sean luz a las naciones. Y ese fue el llamado de Jonás. Pero él fue allí totalmente obligado y no deseaba que esa revelación impactara en lo absoluto a ese pueblo. ¿Por qué? Por su indisposición a amar. Y cuando no tienes disposición a amar y perdonar, es debido a que realmente no has experimentado la gracia de Dios. Puede que la conozcas intelectualmente. Puede que seas capaz de hallar versículos bíblicos y citarlos, pero realmente no los has incorporado en tu alma. Noten cómo termina este relato. Dice, ¿No debo tener misericordia por Nínive, esa gran ciudad donde hay 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda? Y una gran cantidad de animales? Insisto, ¿Por qué menciona los animales? Bien, los animales, bíblicamente hablando, son sinónimo de riquezas. Lo que dice aquí, pues la riqueza con frecuencia representa proféticamente un símbolo de potencial. Algo que cuenta con grandes recursos es algo de gran potencial. Dios le está diciendo a Jonás, esta ciudad puede ser usada por mí. Esta ciudad puede ser una ciudad que produzca mucho fruto. Esta es una ciudad que Dios puede usar. Quiero empezar a concluir este libro de Jonás compartiéndoles algunos principios. En primer lugar, no piensen que Dios no puede usar a alguien. No piensen que alguien es tan malvado que está tan lejos de Dios que Dios no puede ¿qué? Bien, entienden el juego de palabras. ¿Recuerdan cuál es el mensaje? En 40 días, Ninive será destruida. Jonás entendía esto como un mensaje de juicio, pero en realidad, el número 40 para Dios tiene que ver con cambios. Dios traería un cambio a Ninive, aunque ese cambio dependía de cómo ellos iban a responder. Ninive eligió responder en fe. ¿Y qué vimos? Dice que el pueblo de Ninive creyó en Dios. Fue esa convicción de la existencia de Dios la que produjo todo ese cambio en sus vidas. Ninive pasó de ser una ciudad donde la maldad subía desde su territorio hasta lo alto de los cielos a ser una ciudad que fue capaz de humillarse a sí misma, vestirse de silicio y sentarse en cenizas, apartándose de sus malos caminos. Todo eso produjo ese cambio deseado desde la perspectiva de Dios. Quiero compartirles a ustedes que Dios sigue buscando personas que sean fieles jonases, que reciban ese mensaje que Dios quiere darle un vuelco a tu vida. Lo más triste que una persona puede experimentar es vivir apartado de Dios, moviéndose en una dirección que le hará encontrarse con el juicio de Dios, pero sentirse totalmente en paz con eso. Tenemos que ser personas que entienden algo, que entienden que Dios nos está llamando, Dios se está moviendo, Dios está buscando usar a personas que compartan este sencillo mensaje de su juicio. y en este sentido quiero contarles una experiencia. No hace mucho tiempo estaba en Estados Unidos en la ciudad de Chicago y cuando disponía a retirarme del hotel donde me estaba hospedando, noté que todos en la fila para el check-out tenían una cadena con un distintivo colgado. Algunos también tenían Biblias, así que les pregunté, ¿son ustedes parte de alguna organización religiosa? Y la mujer que estaba frente a mí me dijo, oh, me alegra tanto que me lo pregunte. Y ella me dijo, yo pertenezco a una organización que comparte la verdad de la Biblia. Y dije, wow, la verdad de la Biblia. Me dijo, sí. Y agregó, ¿sabe, nosotros no somos como muchas personas que se hacen llamar religiosos porque nosotros creemos que lo más importante es la comunidad. Nosotros creemos que tenemos un mensaje importante para compartir y es un mensaje de amor, que debemos cuidar a las personas y llevarlos a tener una comunión unos con otros y que sepan que son amados. Bueno, eso es muy lindo. Y ella siguió hablando más hasta que le pregunté, pero ustedes son creyentes en quién? ¿Quién es su líder? Y me dijo, Jesucristo. Entonces le dije, quiero preguntarle algo. Quiero preguntarle como judío que soy, si yo no creo en este Jesucristo, ¿qué me pasará? ¿Qué ocurrirá en mi eternidad? ¿Cuál es mi futuro? Y en vez de hablarme de juicio, ¿qué me dijo? Me dijo, nosotros no hablamos de eso. Le dije, pensé que eran una organización que compartía la verdad de la Biblia y dijo, lo somos, Dios le ama. Y le dije, yo entiendo que Él me ama, pero quiero saber si voy a ser receptor de ese amor, si voy a encontrarme con ese Dios de amor. Y lo que quiero saber es esto. Si yo no acepto a Yeshua Hamashia, a Jesucristo, ¿qué me pasará por la eternidad? Y les digo que ella no quería decirlo. Tuve prácticamente que extraer de esta mujer ese concepto del juicio. Lo que quiero que noten es que, a veces creemos ser más inteligentes que Dios. Pensamos que no debemos compartir nada que tenga que ver con juicio, con la ira de Dios o con su santidad. Solo queremos hablar de amor, amor y amor. Les confieso. Una de las razones por las que vine a la fe es porque oí un mensaje de juicio. Me hizo evaluar la manera como vivía. ¿Qué pensamientos dominaban mi mente? Lo que quiero que vean es que este mensaje de juicio fue un mensaje de juicio que conmovió a 120,000 personas. ¡120,000 personas! Una ciudad que tenía un gran potencial. Verán, cuando dejamos de compartir el mensaje de juicio, dejamos de compartir el mensaje de la Biblia. Hacemos de la cruz algo casi que inválido, porque la razón por la que tenemos la cruz es porque el juicio de Dios es real. Y déjenme decirles que se aproxima rápidamente. ¿Por qué lo digo? Una de las cosas más sabias que puedes hacer es volverte estudiante de la profecía. La razón de esto es que en el libro de Apocalipsis dice que el testimonio del Mesías Yeshua es el espíritu de la profecía. Si quieres saber más sobre Yeshua, debes sumergirte en los profetas. Y cuando vemos la revelación de los profetas, entendemos el gran acto de misericordia que hizo Yeshua por nosotros. Verán, cuando desechamos el mensaje de juicio, lo que estamos haciendo es vaciando la cruz. Si no hay juicio, entonces, ¿para qué él pasó por tanto sufrimiento? ¿Para qué murió en ese madero? No. Cuando somos obedientes a Dios, como lo fue Pedro cuando oyó el mensaje en Hechos 10, no es por accidente que Pedro estuviera en la misma ciudad donde Jonás huía del mensaje. Pedro estaba allí mismo y tomó ese mensaje del Mesías de por qué era necesario que él viniera a este mundo. ¿Por qué? Debido al juicio. Entonces, te animo a que dejes de moverte en tu propia dirección. Deja de caminar en tu imaginación y en el razonamiento de tu mente y empieza a confiar en la Escritura, a confiar en lo que revela la palabra de Dios. Porque nunca sabrás lo que hará falta para que una persona sea tocada y su alma convencida. Según la Biblia, el elemento número uno que produce convicción en la gente es el mensaje del juicio. Y por esto, es tan importante que conozcamos toda la Biblia. Ese es el objetivo de nuestra organización, enseñar la revelación de las Escrituras. No solo las buenas nuevas, sino por qué existe la necesidad de esas buenas nuevas. Y esa necesidad surge porque Dios es santo y Él castiga el pecado. No es un mensaje popular, pero es la verdad de la Biblia. Él castiga el pecado. Y es solo cuando seamos llevados a tener un justo temor ante Dios, solamente allí estaremos en una posición en la que empezaremos a oír a Dios. Cuando estaremos abiertos a la obra del Espíritu Santo, empezando ese proceso de salvación, llevándonos a la fe y luego santificándonos para que nuestras vidas sean vidas que tienen como meta la gloria de Dios. No pensando en lo que yo quiero, en lo que parece bueno a mis ojos o lo que complace mis caprichos, sino enfocándonos con todo el corazón en el reino de Dios. No fue por accidente que cuando al Mesías le pidieron una señal, él señaló ¿a quién? A Jonás. Él habló de Jonás ¿por qué? Para compartir con ellos que a menos de que ellos tuvieran esa fe de los habitantes de Nínive, ¿cuál sería el resultado? La muerte. Él les habló de la señal de Jonás la resurrección y la resurrección habla de una cosa, de la realidad del reino. Y el reino, como he dicho muchas veces, no será establecido si no sucede primero el juicio. Y con el fin de que entremos al reino, debemos conocer los principios de la salvación. ¿Qué es la salvación? Ser librados del juicio de Dios solamente por un camino, por la gracia de Dios, la cual es ofrecida solamente por un medio, la sangre del Mesías. Bien, concluyamos en oración este estudio de Jonás. Padre Dios, te damos gracias porque eres un Dios santo, te damos gracias porque tu justicia se ve a lo largo de las páginas de este libro. También te damos gracias porque has hecho posible un camino para el perdón. Gracias por tu misericordia, gracias por tu abundante amor, que se manifiesta a este mundo por un medio, por el Mesías Yeshua, crucificado, muerto y resucitado, representando la victoria que tu pueblo puede lograr cuando se someten por la fe a su plan y reciben su mensaje de perdón. Gracias Dios, exaltamos tu nombre, el único nombre en el cual podemos ser salvos, el nombre de Yeshua, Jesús, el Cristo, y todos decimos Amén. Se terminó el tiempo, hasta la próxima semana cuando iniciaremos un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Shalom, desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom, desde Israel.